Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. China pide diálogo y negociación ante la escalada bélica de Putin en Ucrania. Pekín señala que debe apoyarse todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. China ha reclamado este miércoles diálogo entre las partes para resolver la crisis pacíficamente. Hacemos un llamamiento a las partes implicadas para que se resuelvan la cuestión mediante el diálogo y la negociación, ha asegurado portavoz del Ministerio de Exteriores chino en una comparecencia rutinaria, pero atravesada por la escalada bélica del conflicto en Europa. Ante las palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha anunciado este miércoles que utilizará todos los medios a su alcance para defender la integridad territorial de su país y ha ordenado la movilización parcial de 300.000 reservistas con experiencia militar para frenar la contrarremetida de las filas ucranianas. Pekín ha reclamado una solución que tenga en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes y ha pedido a la comunidad internacional que cree las condiciones y el espacio para ello. La postura del gigante asiático no ha cambiado, es coherente y clara. Ha añadido el portavoz que ha replicado con casi idénticas palabras al anuncio de referéndus para unirse a Rusia de las autoproclamadas repúblicas de UNESCO y Lungas. Creemos que todos los países merecen que se respete su soberanía e integridad territorial. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Tenemos que afrontar urgentemente la contracción del mercado mundial de fertilizantes. Este año el mundo dispone de suficientes alimentos. El problema es la distribución. Pero si el mercado de los fertilizantes no se estabiliza, el próximo año el problema podría ser el suministro de alimentos propiamente dicho. Ya tenemos noticias de que los agricultores de África Occidental están reduciendo sus cultivos debido al precio o la falta de disponibilidad de los fertilizantes. Es esencial que se sigan eliminando todos los obstáculos restantes a la exportación de fertilizantes rusos y sus ingredientes, incluido el amoníaco. Estos productos no están sometidos a sanciones y estamos avanzando para suprimir los efectos indirectos. Otra gran preocupación es el impacto de los precios elevados del gas en la producción de fertilizantes nitrogenados. Y esto también se tendrá que abordar con rigor. Si no se actúa ahora, la escasez mundial de fertilizantes se transformará rápidamente en una escasez mundial de alimentos. Excelencias. Necesitamos actuar en todos los ámbitos, pero no nos llevemos a engaño. Navegamos aguas turbulentas, se avecina un invierno descontento a escala mundial, la crisis del costo de la vida a estaciones tragos, la confianza se desmorona, las desigualdades se disparan y nuestro planeta está ardiendo. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que se llevan la peor parte. La carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar. Y sin embargo, estamos bloqueados por una disfunción global de proporciones enormes. La comunidad internacional no está preparada o no está dispuesta a afrontar los ratos de nuestra época, que son enormes y trascendentales. Esta crisis amenaza el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta. Crisis como la guerra de Ucrania, la multiplicación de conflictos en todo el mundo. Crisis como la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Crisis como la grave situación financiera de los países se desarrolla el destino de los ODS. Y crisis como la falta de salvaguardias en torno a las nuevas tecnologías prometedoras para curar enfermedades, conectar a las personas y ampliar las oportunidades. En el tiempo que llevo de secretario general, se ha logrado crear una herramienta para evitar genes. La neurotecnología que conecta la tecnología con el sistema nervioso de los seres humanos ha pasado de ser una idea a ser un concepto probado. Las criptomonedas y otras tecnologías de cadenas de bloques se están extendiendo ampliamente. Pero en un sinfín de nuevas tecnologías vemos cómo saltan también las señales de alarmas. Las plataformas de las redes sociales basadas en un modelo de negocio que monetiza la indignación, la ira y la negatividad están causando daños inenarrables a las comunidades y las sociedades. Proliferen el discurso de odio, la desinformación y los abusos dirigidos especialmente contra las mujeres y los grupos vulnerables. Nuestros datos se compran y se venden para influir en nuestro comportamiento mientras que los sistemas de esponaje y vigilancia están fuera de control. Todo ello sin el menor respeto a la intimidad. La inteligencia artificial está amenazando la integridad de los sistemas de información, los medios de comunicación y, de hecho, hasta la propia democracia. La computación cuántica podría destruir la ciberseguridad o aumentar el riesgo de que se produzcan anomalías en sistemas complejos. No tenemos ni por asomo una arquitectura global para hacer frente a cualquiera de estos retos. Excelencias. El progreso en esas y otras cuestiones se está viendo condicionado por las tensiones geopolíticas. Nuestro mundo está en peligro y paralizado. Las divisiones geopolíticas están socavando la labor del Consejo de Seguridad, socavando el derecho internacional, socavando la confianza y la fe de las personas en las instituciones democráticas, socavando todas las formas de cooperación internacional. No podemos seguir así. Incluso las diversas entidades y agrupaciones creadas fuera del sistema multilateral por algunos miembros de la comunidad internacional han caído en la trampa de las divisiones geopolíticas, como el G20. En un momento dado, las relaciones internacionales parecían encaminarse hacia un mundo del G2. Ahora corremos el riesgo de terminar con el G nada. Ni cooperación, ni diálogo, ni solución colectiva de los problemas. Pero la realidad es que vivimos en un mundo en el que la lógica de la cooperación y diálogo es el único camino hacia adelante. No hay ningún poder, ni ningún grupo que pueda por sí solo dominar la situación, ni ningún gran reto mundial aunque pueda ser resuelto por una coalición de países dispuestos a actuar. Necesitamos una coalición del mundo. Excelencias, hoy quiero señalar tres ámbitos en los que la coalición del mundo debe superar urgentemente las divisiones y actuar de consumo. Comenzando por la misión primordial de las Naciones Unidas de alcanzar y sostener la paz. La atención del mundo sigue centrada en gran medida en la invasión Rusia de Ucrania. La guerra ha desencadenado una destrucción generalizada con violaciones a gran escala del derecho internacional y de los derechos humanos. Los últimos informes sobre las tumbas halladas en Izium son extremadamente inquietantes. Los combates se han cobrado miles de vidas a millones de personas desplazadas y miles de millones de personas han resultado afectadas en todo el mundo. Estamos viendo la amenaza de que se produzcan divisiones peligrosas entre Occidente y el Sur. Los riesgos para la paz y la seguridad mundiales son inmensos y debemos seguir trabajando por la paz en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Al mismo tiempo, los conflictos y las crisis humanitarias están propagando a menudo sin que se les preste mucha atención. El déficit de financiación de nuestro llamamiento humanitario mundial ya asciende a 32.000 millones de dólares, el mayor de la historia. Gracias. 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 Gracias.